Es el Dómino Bandit, pasen de la grosa y tú vas de... ¡Yo no paso! ¡No, no, no paso! ¡Exacto! Les del Paddle Bandit, pasen de la grosa y tú vas de... ¡Yo no paso! ¡No, no, no paso! El director Financiel Bandit, pasen de la grosa y tú vas de... ¡Yo no paso! ¡No, no, no, no! ¡Yo no paso! ¡Ara la grosa son 200.000 huracos! ¡Yo de tú no pasaría, chato!